Yo te mando besos y abrazos y es más, te espero en este foro porque tenemos un programa fantástico. Familia, gracias por conectar con nosotros. Esta mañana tenemos preparado un programa muy, pero muy especial. Primero, toda la semana nos va a acompañar una amiga de Sale el Sol a la que realmente queremos muchísimo. Ustedes ya la conocen muy bien. ¡Bienvenida, Mariana! ¡Qué honor, qué honor! Los quiero muchísimo. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con mi familia de Sale el Sol. Gracias por acompañarnos, es un placer. Y a ver, aquí les dan unas preguntitas sencillas, pero piénsenlas bien. ¿Ustedes creen en los ovnis? ¿Les ha tocado presenciar algo fuera de este mundo? Seguramente van a recordar que hace no más de un mes en la Ciudad de México, así como en otras partes de la República Mexicana, se pudo observar una nube con una forma muy, pero muy extraña, simulando un ovni en el cielo. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Pues ese es nuestro tema de esta mañana, por eso nos va a acompañar totalmente en vivo. Y en directo al investigador y periodista Jaime Maussan. ¡Olé! Y nos va a explicar perfectamente por qué no revelan oficialmente la existencia de los ovnis después de tantos y tantos años de investigación. Pero también queremos estar más cerca de ustedes, por eso participen con nosotros, ¡Ultilizando el... ¿Cómo se dice, Rafael? ¡El Hanzo Star! Para mí, los ovnis. Cuéntenos por favor sus experiencias, porque las queremos leer al aire, todas. Así que, bienvenidos a Sal el Sol. Yo quiero unos extraterrestres porque ahorita vamos con unos muy raros. ¡Adiós! Muy, 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 muy buenos días. Bienvenidos bien y de buenas. Estamos arrancando con lo mejor de los espectáculos. Los espectáculos antes que nadie mejor que cualquier. Anita Alvarado, buenos días. Ando odiando a los que están en su cama, que no se tuvieron que levantar, pero aquí nosotros muy contentos de estar con ustedes para que nos acompañen durante todo el programa, que estamos en vivo. Bien y de buenas. Hoy es el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana en Querétaro. Hoy es Día de Azueto en México. Entonces, quédese usted en su cama, tomes un cafecito y acompáñenos. Sin duda alguna. Oigan, Luis Miguel se deja ver como pocas veces, la verdad, en sus redes sociales. O sea, está haciendo todo lo que nunca había mostrado. En un momento fuera de los escenarios, porque en su cuenta oficial publicaron esta imagen en su avión privado, donde continúa con su exitosa gira. Además, así como la pose, la copa de vino, así como bien casual, disfrutando de la vista. Está al mismo tiempo que aseguran que Araceli Arámbula ya cobró la pensión de sus hijos. Fíjense que el día de hoy se presenta en Managua. Luis Miguel. Ajá, ok. El día de hoy hay concierto en Managua, entonces ahí se va a estar presentando y por eso es que estaba en el avión. Y tiene concierto todavía el 8 de febrero, o sea, toda la semana trabajando ya. No, es que qué bueno que Luis Miguel está trabajando tanto, pero yo creo que también, bueno, es que nada nos tiene contentos, cuando no trabaja porque es un dolgazar, y cuando trabaja que le va a acabar la voz, pero creo que está excediéndose el trabajo, ¿no? Claro. Oye, y que Araceli ya cobró, ¿cómo sabemos? TV y Novelas, el día de hoy la revista, ahorita le he hecho una lectura, dice que ya cobró los veintitantos millones de pesos, cosa que yo dudo porque si Araceli estaba viendo el dineral que está ganando Luis Miguel, no le correspondía a veinticinco millones de pesos por cuatro años de ausencias. A lo mejor, mira, si ella lo aceptó, es que hubo un acuerdo, porque no solo son estos cuatro años pasados, sino lo que venga adelante, ¿no? Tendrá que, a lo mejor dice, bueno, ahorita aceptó tanto, pero de ahora en adelante es tanto. Y se hizo entre abogados el arreglo, ¿eh? Seguramente. Porque Luis Miguel y Araceli ya no hablan, para nada hablan, todo es a través de mails y abogados. Ya ves que pusieron la chamaquita que es que era la vocera de Luis Miguel, le duró un día el ser la vocera. Sí. Un día. ¿Y por qué? Seguramente, seguramente la muchacha esta... ¿Dijo algo de más? Lo que digas de Luis Miguel, lo que digas está mal. Pero yo pensé que la habían autorizado. ¿Y por qué se cayó luego, luego? Está muy raro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ella habló, pero hizo gira en todos los programas? Ya, hasta que Luis Miguel se dio cuenta y que me la manda a callar. Ah, como el doctor que decía que él había operado a Luis Miguel y que le había hecho cirugías y todo y resultó que no, que tampoco. Que era, creo que ni doctores. Que no tenía, sí doctor, pero no tenía licencia médica en Estados Unidos, donde dice que atendía a Luis Miguel. Bueno, vamos a darle vuelta a la información y como en Bautica hay de todo, el mundo del espectáculo está de luto por el sensible fallecimiento de la primera actriz, doña Elena Rojo, a los 79 años de edad. Lamentablemente, Elena enfrentó un cáncer que la mantenía delicada hace varios meses. Una actriz querida, reconocida, elegante, guapa, buena onda, discreta. Así la recordamos. La primera actriz, Elena Rojo, nació en la Ciudad de México el 18 de agosto de 1944, se ganó el cariño y el amor del público mexicano gracias a sus más de 50 años de carrera artística. Elena Rojo cosechó éxitos indiscutibles en los melodramas, en novelas como Abrázame muy fuerte, Amor real y El privilegio de amar, junto a Andrés García, René Strickler y Adela Noriega. En el séptimo arte, Elena Rojo forjó una sólida carrera con películas como Más negro que la noche, Los hijos de Sánchez, Amor letra por letra, entre muchas más. Elena Rojo también fue ganadora de premios Ariel, premios TV y novelas y una diosa de plata, además de una de las actrices más queridas del teatro en México, con obras como Las muchachas del club, Mujeres de ceniza y El cartero, junto a Don Ignacio López Tarso. Habló, pues que tiene a mi hija más caliente que una termita, eso. Pues eso está bien, porque estamos en invierno. Por el amor de Dios. Descanse en paz, Elena Rojo. Qué guapa, qué elegante y qué presencia escélica tenía la señora Elena Rojo, ¿no? Claro, sobre todo una gran actriz que deja huella y fíjate que estaba escuchando que cuando hizo la telenovela Vencer la Culpa, ella le dijo a la productora Rosy Ocampo que tenía cáncer, que se lo acababan de detectar, pero que ya desafortunadamente estaba muy avanzado y de entrada le dijo, creo que me voy a despedir de la novela y dijo, Rosy, lo que tú decidas está perfecto y luego como a la semana regresó y le dijo, no, sí la quiero terminar. Wow. Entonces ve que profesional hasta el final y es el último trabajo que hizo y ya después se dedicó a... Cáncer de hígado. Sí, sí, de estos cánceres ya muy fuertes y varios famosos la recordaron con sentidos mensajes. Silvia Pasquel, por ejemplo, mi querida Elena, dejas una enorme huella como actriz y como ser humano. Te agradezco todo lo que compartiste conmigo, te voy a extrañar mucho, amiga. Eres una estrella que jamás dejará de brillar. Te quiero mucho. En otra vida nos volveremos a abrazar. Gael García Bernal, ella pertenecía a un mundo adulto que me fascinaba cuando era niño. ¿Cómo podía ser que una señora tan bella le importara tanto lo que yo decía? Querida Elena Rojo, te quiero con toda el alma y te extrañaré mucho. Tu ejemplo hizo creer que el cine era posible, que se podía trabajar en todas partes y disfrutar de ser extranjero. Vuela el largo viaje y los abrazos a donde quiera que estés. Consuelo Duval, por ejemplo, gracias a la vida por darme la oportunidad de trabajar a su lado y aprender de su capacidad actoral y su generosidad. Elegancia es una palabra con la que describiría esta maravillosa actriz y mujer que sin duda marcó mi vida para siempre. descansa en paz, tú ya eres eterna. En paz descanse, doña Elena Rojo. Y así lleno de estos mensajes, con mucho amor y reconocimiento para la gran actriz. Vamos a la vuelta a la información. Captamos a Ana Brenda Contreras, aeropuerto Ciudad de México, a una semana de su espectacular boda. Ahí Ana Brenda comentó cómo fue ese día tan especial y tan caro y aclaró por qué no invitó ni a Ruli ni a Angelic Goyer. A días de haber contraído nupcias, nos encontramos a Ana Brenda en el aeropuerto de la capital. Ahí nos habló de la boda de ensueño que disfrutó y vivió al lado de su ya esposo, Zacarías Mito. Sí, muy feliz, muy contentos. Estamos de verdad no cabemos. Estamos así en etapa luna mielera total. Claro, sí, 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 estaba nerviosa pero muy contenta. O sea, creo que superó mis expectativas. No imaginaba esto que fuera de cierta manera toda mi vida. Entonces, ese día me di cuenta que, wow, que sí está muy padre y que sí era algo que está muy bonito vivir y que yo quería. Fue perfecta. Para mí, para mí sentir, fue perfecta. Y fue a través de un lindo detalle que la actriz recordó a su padre, Efraín Contreras, quien falleció en octubre del 2017. No, lo vi en internet, vi una persona que fabricaba estas cosas para, o sea, yo quería, no sabía cómo llevarlo conmigo, por un momento se me ocurrió, dije, a lo mejor y forro el ramo con alguna de sus camisas que todavía guarda mi mamá o algo, no sabía qué hacer y empecé a buscar en internet como ideas y vi con esta persona que hacía estas imágenes, como esta medallita. Y claro, sí, fue un día lleno de emociones y definitivamente pues tenía que estar ahí presente de alguna manera u otra, estuvo presente todo el día, obviamente. Y así les respondió a Angelique Boyeri y a Sebastián Rulli, quienes se quejaron ante los medios de que no fueron invitados al enlace matrimonial. Yo creo que lo dijeron de broma, o sea, porque bien saben que se va a hacer una nota de eso, ya vi que está en todos lados. No, la realidad es que yo creo que quien ha pasado por una boda sabe lo difícil que es, pues claro, claro, yo qué más quisiera, no sabes la cantidad de amigos, queridos compañeros de trabajo, gente que quiero y que no pude porque la realidad es que el evento era un poco, el lugar era, ajá, el lugar era íntimo, era pequeño y además de todo, pues así lo quisimos, me hubiera encantado pero se me vuelve un fiestón de mil personas. Soy Omar Argueta, sigue, sale el sol. Tienes razón, no más puedo invitar 850. Pues sí, porque chiquito, chiquito no se veía y era mucha gente la que veíamos en las imágenes, pero aguas que hay que contratar a esa señora que traía el teléfono rosa, no perdió un instante de la entrevista. Exactamente, porque mira, está muy bien, cámaras y más y la señora y la señora pero en primer plano. La señora encima, mira ahí, así, así la señora. Pero enfocaba a reporteros y luego enfocaba a Ana Brenda. Para que no se le fuera nada a la señora. Me parece bien, hay que contratarla de reportera. Señora, pásenme su teléfono. Sí, la gente es maravillosa. Sí, muy a todo dar y pues felicidades a Ana Brenda por ese día tan... Se ve que está gozosa y feliz, sí, sí, se ve muy contenta, qué bueno, es lo importante. Es lo importante. Oye, y Laura Bozzo está de regreso después de su participación. Yo sé que estás con el pendiente porque estuvo en un reality en España y compartió cómo le fue en esta experiencia que se tardó horas en volver y felices días y sorprende al revelar que Belinda le quedó muy mal y hasta le cobran en su nombre. Yo la recomendé a una joyera que es la que me vende las joyas a mí y ella le quedó debiendo muchísimo dinero. Después de su participación en un reality show en España, Laura Bozzo regresó a México y compartió que alista todo para un proyecto donde hablará sobre su vida. Exactamente se trata de una... entre serie y documental para una plataforma. no es para el cine es para una plataforma sobre mi vida. ¿Ok? Lo del cine es otra cosa que estoy viendo por otro lado con un director español que no tiene nada que ver. La rubia platicó sobre el intento de asalto que vivió en Madrid. Había que pagar una cosa en efectivo tuve que ir al cajero y sí se me paró una persona muy alta atrás y yo tengo reacciones locas entonces la gente allá se reía mucho porque me volteé y empecé a darle gritos al hombre desgraciado carajo fuera y con mis gritos salió gente y ahí fue que me logré porque allá la gente es muy solidaria. Al preguntarle si acudirá a su casa de Acapulco y ver los daños causados por el huracán Otis dijo Primero me voy a hacer mi chequeo médico yo soy así tuve neumonía grave pero yo soy un toro ¿sabes? O sea fuerte y de ahí me voy a Acapulco para ver no solo mi situación sino la situación de mucha gente a la que quiero ayudar entonces quiero ir a ver qué campañas podemos hacer para ayudar a la gente de Acapulco Finalmente explicó lo que declaró sobre que supuestamente Belinda le habrá robado unas joyas A ver yo no he acusado a Belinda yo la recomendé a una joyera que es la que me vende las joyas a mí y ella le quedó debiendo muchísimo dinero frente a eso yo había firmado un aval y frente a ese aval me estaban cobrando a mí y yo lo único que quise fue que por el amor de Dios se pagara esa deuda eso es todo ¿y sabes que ya se pagó? no se pagó ¿y por la zona que se cobró no usted? no, mira yo ya estoy viendo eso también con abogados no quiero meterme yo le tengo un gran cariño a Belinda no sé quién la maneja seguimos en Sale el Sol mira estuvo muy mala de neumonía yo ya vi imágenes Laura Bozón sí muy mala de neumonía y llegó a Acapulco ya pero vi que ya estaba ordenada su casa se ve que alguien ya llegó en avanzada y dice que en realidad a ella solo se le rompieron los vidrios pero los daños no fueron tan graves entonces yo vi que su casa lo que ella subió ya estaba bien ahora lo que pasa es que donde está la casa de Laura es una pequeña bahía acuérdate es una pequeña bahía y yo pienso que 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 la la protegió la misma bahía y si las paredes son de cemento es donde no hubo tantos daños pero la mayoría está construida con duroc y entonces es donde voló todo es como tabla roca el duroc como tabla roca y es que es que hay eso se hace porque la gente hay que chafar las construcciones no se hace para que los edificios no pesen tanto y resistan los temblores claro entonces resisten temblores pero no es como que se contrapone es que no llegaba al pacífico a Acapulco tenía 60 años o 50 que no ha llegado un huracán como van a saber que iba a llegar un huracán de esta magnitud con esta fuerza quien sabe que pasó y volvemos a abrazar a Acapulco que bueno que Laura está bien y pues algo pasó con Belinda pues si que ahora si que ella ahí contó si es así pues ella sabrá si bebe pues hay que pagar ¿no? toma chocolate paga lo que debes oye el potrillo ya llegó pero a la feria de León Guanajuato donde la vida no vale nada y que noche que noche señoras con Alejandro Fernández y entre el público estaba el número uno de la música regional mexicana hoy por hoy el gran Karim León que si se animó a cantar con Alex Alejandro Fernández tuvo dos noches inolvidables en el palenque de León Guanajuato el público se rindió ante el exponente más importante de la música de Mariachi una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de Karim León en el redondel para cantar junto al potrillo el tema mentí mismo que Alejandro Fernández hizo adulto con su padre don Vicente Fernández familia estamos en la cocina del sol y seguimos con la receta de Cochinita Pevil con nuestra chef Ingrid Ramos chef que continúa ahora ahora si mira vamos a platicarles que carne vamos a comprar para esta receta yo siempre digo háganse amigo del carnicero de verdad vale muchísimo la pena porque porque él nos va a decir cuáles son las mejores carnes y hablando de esta parte es que carne compro vas a pedir cabeza de lomo de cerdo si tú lo estás viendo ahí la grasa la tiene intramuscular que quiere decir intramuscular que la grasita la tiene adentro y eso lo hace super suavecita también se vale pierna pero la pierna es un poquito menos magra ok y como la preparamos un poquito más magra entonces vamos a darle de este lado vamos a poner en la licuadora vamos a hacer nuestro adobo justo son de las cosas que más nos gustan entonces ahí le reservamos bastantes tacos va perfecto vamos a darnos la oportunidad de hacer este asciote desde cero que es el recado vamos a poner jugo de naranja en la licuadora muy bien vamos a poner ajo el recado y saludamos a toda la gente del sur que amo y quiero y aparte reconozco su gran trabajo le mandamos su salud si no tienen recado pueden ocupar la pasta de asciote orégano yucateco no tengo orégano yucateco pueden ocupar del orégano que ocupan para el pozole y aquí tengo un sustituto de nuestra naranja agria vamos a poner un limón equivalente al puro jugo para hacerlo ácido y vinagre blanco ojo sustituto porque no es una fruta que tengamos acá en la república mexicana o si nos está bebiendo alguien fuera de la república no se limita para ser cochinita ¿sale? ¿y la carne cómo la asamos? ¿cómo es el proceso de cocción por lo menos de esta carne? porque la otra vez Katy dio un timbuenísimo que era la cocción a fuego lento bastante de tiempo pero yo creo que en el caso de ollas de presión sale mejor fíjate que la esta es una olla de cocción lenta la olla de presión ¿qué hace la olla de presión? me lo licúas si fueras tan amable nos va claro que sí con todo el gusto del mundo ok ahora de este lado espérense porque en la cocina sale el sol aquí siempre hay cosas que tenemos que hacer así como en mi casa que yo los invito y ponemos varias cosas para que todo vaya agilizando Rafa ¿me puedes ayudar? y vamos a cortar la cebolla por favor en medias lunas esta cebolla morada que acompaña a la cochinita pibil curtida ok entonces Rafa me preguntaba Ingrid la olla de presión las ollas de cocción lenta en nuestra estufa ¿qué nos beneficia? ahí les va vamos a empezar a poner nuestra cabeza de lomo en trozos ok yo esta carne le voy a poner un poquito de sal y pimienta ahora sí muy amablemente mi queridísima Katy linda ponme por favor todo el achote aquí ahí te lo voy a acercar ok muy bien muchas gracias yo aconsejo que mínimo lo pongan unos 30 minutos ¿cuál sería lo correcto? un día antes para que absorba todos los sabores exactamente ok yo de hecho yo de hecho tengo un tip hoy también referente a la carne y es que al momento de nosotros ponerla a cocer hay que sacarla unos 30 minutos antes para que no haga como un choque de temperatura entonces la carne ya no va ya vas a la temperatura ambiente y ya no va a chocar con el agua hirviendo de nuestro calientito de la agüita oye ¿sabes qué Katy? las cosas que también mencionamos estos tips que tú nos proporcionas son muy buenos porque aportamos abra su libreta y diga los tips de Katy en la cocina sale el sol son los buenos igual son para la familia y si la familia le sirve pues nosotros seguramente a mí como cocinera y mamá me sirven Katy linda ahí está ahora vámonos con la cocción ya está suavecita la hoja de plátano hoy en vivo en la cocina sale el sol estamos aprendiendo a cocinar cochinita civil desde cero ojo para que no se me vayan a poner un poquito así digo para que no se no se aloquen la gente el fin es bajo tierra pero podemos hacerlo en casa por eso se llama cochinita civil entonces vamos a poner nuestra olla y vamos a poner toda nuestra carne y hoy aprovechando que los niños hay algún niño que nos esté viendo o muchos porque hoy hoy están en casa los pequeños exacto que alegre y Mateo que son mis hijos un gran besote para ellos allá en casa olla normal la vamos a cubrir y le vamos a poner la hoja de plátano no tengo hoja de plátano de verdad no te preocupes si la puedes hacer Rafa decía algo oye ¿cómo le hago para hacerlo? vamos a decir tres cosas en la casa en la olla temperatura bajita asegúrate que abajo le puedes poner dos rodajas de cebolla para que no se queme bien un medio kilo de carne le vas a poner una hora ok olla de presión si es un kilo de carne cuando empiece a sonar la válvula le vas a contar 30 minutos y olla de cocción lenta que también se vale hacernos de estos electrodomésticos lo vas a dejar a temperatura bajita para que los tejidos de la carne se suavicen y quede así de suavecita lo vas a dejar alrededor de cuatro horas esta carne esto es una maravilla esto es una maravilla me encanta la manera en la que nos narras porque es una forma muy práctica de hacerlo si lo hacemos como tú nos estás diciendo y hay otra cosa más práctica la economía con esta receta de medio kilo te puedes hacer un chorro de tacos para que hagas rendir la semana y cuides el gasto Ingrid no quiero dejar incompleto este paso de la cebolla simplemente es colocar acá simplemente es colocar ahí la cebolla y para hacer esta cebolla morada si me ayuda allá arriba si puede ser tan amable nada más esta cebolla para que esté curtida pónganle en casa vinagre limón sal pimienta revuélvala por el calor tape y en 30 minutos nos habla aquí en vivo en el programa yo me moría de ganas de esto así que familia empezamos la semana probando cochinita pibil que bendición el rapero Killer Mike fue arrestado el domingo en los Grammys después de ganar tres trofeos en un video publicado por el sitio web de Hollywood Reporter Mike aparece esposado y escoltado por la policía de Los Ángeles la detención de Mike se debió a un altercado dentro de la arena alrededor de las 4 de la tarde lo acusaron de un delito menor el rapero cuyo nombre es Michael Render quedó en libertad bajo palabra a las 8.37 de la noche y deberá comparecer ante la corte el 29 de febrero en Los Ángeles el primer Grammy de Mike fue a la mejor interpretación de rap por Scientists and Engineers que también se impuso en la categoría de mejor canción de rap después ganó el premio al mejor ámbulo álbum de rap por Michael en el 2003 Killer Mike obtuvo su primer Grammy por su colaboración con Outkast en The Whole World así que bueno muy talentoso pero pues por andar de peleonero vean lo que le pasa exactamente y allá no hay tu tía que es el ganador del Grammy y déjalo para nada y luego luego les ponen fecha de audiencia o sea esto no se queda así aunque salga libre confianza eso se sigue entonces está muy bien porque por eso hay menos delincuentes exactamente hay leyes que se respetan o sea vamos a darle vuelta a la información dejando a un lado los Grammy que es transmitidos aquí por Imagen Televisión la señora Niurka Marcos opina del pleito que trae en el team infierno del distanciamiento entre Wendy Guevara y Sergio Mayer que la quería robar pues ya quería transar además aclara cómo quedó la relación con su hijo Emilio Niurka Marcos siempre fiel a su estilo opinó sobre los dimes y diretes entre Wendy Guevara y Sergio Mayer ex compañeros de su hijo Emilio Osorio en el reality show La Casa de los Famosos ay no lo vi pero lo escuché estuvo divino pues cada quien en su ring en su esquina y cada quien con su razón pero yo me divertí mucho ¿qué te ha fracturado team infierno con esto? porque ya ves también Nicola ya no se juntó con nadie Emilio ya no lo hubo visto tanto para hacer tenían planes de fin bueno no sé es que cada quien elige la imagen que quiere representar y últimamente las pérdidas está muy perdida hablando de las pérdidas la rubia fue cuestionada sobre la violencia de la que fue víctima Paola Suárez lo importante es que ya volvió ¿eh? y ese evento de tercer ring de tercer acuerda no ella se aventó ya estaba acostumbrada a esos brincos aparte con el tamaño que tiene no entiendo el prometido el prometido de Pau es como una cosita así flaquita no entiendo y Pau le está en doble se debe de haber agachado para que le ponga la puta yurka compartió que por ahora todo está en paz con su hijo Emilio pues además la ayudó económicamente Emilio me acaba de regalar un billete y lo amo por eso ahora se puede portar más no importa por otro lado la cubana mostró su apoyo a Gloria Trevi por los procesos legales que enfrenta en Estados Unidos yo la tengo en mis rezos yo la tengo en mis rezos todos los días que le pido a mi santo por mis hijos por tú sabes por mi salud por mi longevez por mis sobre todo que no pierdan calibre y pido también por mis amigos por ella por su cosa seguimos en Sale el Sol ahí está muy conciliadora ¿no? sí ahora andaba tranquila pero dicen la longevez o será longevejez o longevidad no lo que dijo ella longeveje longez la lobenjez o algo así está bien que es que como es opinóloga profesional porque el trabajo de ella no está trabajando nada ¿no? no sé fíjate si está haciendo algún proyecto pero ahora estaba muy de buenas muy divertida y en la parte que dice su hijo Emilio Osorio tiene razón ¿no? si un hijo ya llega y de su trabajo te regala algo o te da dinero pues como papá sientes una gran satisfacción de que mi hijo ya está encaminado ya está trabajando y pues es espléndido y dice ahora puede hacer lo que quiera obvio lo dice de broma pero yo creo orgullosa oye y Juan Osorio a veces que se le fue a la yugular a la novia de Osorio ¿no? de Juan se le fue a la yugular nomás porque sí nomás porque Belinda le tira no dale en una canción dice que ella le va a tirar a la novia de Juan Osorio ¿a la que era novia? ¿a la Carol? a la actual a la actual novia de Juan Osorio de Juan Osorio ¿y por qué? de Juan Osorio ah de Juan de Juan Osorio es de Juan que él ni le va a contestar ni le interesa que ni la topa pues para tomar por otro ay que cosas que cosas oigan y hablando de Karin León se vivió un fuerte susto en su concierto en Cancún que se llevó a cabo en un estadio porque hubo balacera vean que miedo qué miedo oye a ver porque cualquier ¿no hay seguridad o qué? no es que el dilema que en ese tipo de lugares no hay arcos de seguridad dejan entrar a la gente no lo revisan y vean qué peligroso que traigan un arma se toman se enojan y sacan la pistola claro esto fue en el estadio Beto Ávila de Cancún en Quintana Roo que este hombre armado realizó al menos ocho disparos que obviamente generaron terror reportes preliminares indicaron que fue alrededor de las 10.30 de la noche que un grupo de sujetos arribó a una de las entradas del recinto y uno de ellos efectuó varios tiros al aire el personal de seguridad del inmueble le indicaba a los fanáticos que intentaran resguardarse y se colocaran en cuclillas en cuanto al evento después de los disparos no hubo ningún inconveniente y el concierto de Karim León siguió sin dificultades yo la verdad hubiera salido corriendo porque digo no es culpa de Karim pero hay que ver por tu seguridad sin embargo ellos tan fans se quedaron todos es que México estaba viendo que de las 10 ciudades más peligrosas del mundo 7 son mexicanas 7 7 son mexicanas no no es una pena porque pues nunca sabes que pueda suceder y en donde la primera un reporte que apareció en diferentes medios de comunicación internacional imagínate 7 ciudades de las 10 más peligrosas del mundo son mexicanas de donde entonces dirán que ya es muy seguro todo tengo tus datos oye que te parece si vamos enriqueciendo la noticia con mi compañero Enrique Enrique adelante muy buenos días buenos días y ya ni les digas porque a lo mejor van a pensar que es competencia y van a querer que tengamos las 10 de 10 así es que mejor hay que calmarlos pero como dice Anita quien sabe de donde sacan esas cifras pero bueno ya es el inicio de semana para informarnos mexicanos que gusto me da iniciar este lunes con ustedes seguramente muchos hoy están acompañándonos desde las sábanas desde su camita porque están de puente otros más ya están preparando las cosas del día y un saludo muy especial también a quien nos sigue cuando ellos quieren a través de las redes sociales ahí estamos recuerden en todas las plataformas y miren durante este puente se han dado noticias y hechos bien interesantes por un lado tenemos a El Salvador Nayib Bukele gana las elecciones presidenciales con una votación del 85% para que se realija como matario este país recordemos que el político de 42 años se ha hecho muy famoso por su guerra contra las pandillas por el uso de las monedas electrónicas y por bajar justamente lo que hablábamos la delincuencia en su país en tiempo récord hechos que al menos por lo que parece lo hacen que esté trabajando y son más las obras y los resultados que los discursos lo que le están valiendo el voto de la gente pero por otro lado tenemos a Venezuela que también va a tener elecciones presidenciales este año solo que ahí miren el parlamento quitó ya de la contienda a María Corina Machado quien podría haberle dado muy buena batalla en las elecciones a Nicolás Maduro y que creen Nicolás Maduro acaba de declarar que ellos van a ganar las elecciones presidenciales imagínense nada más por las buenas o por las malas en una Venezuela que por lo que nos dicen y por lo que podemos ver no le está pasando nada bien y bueno finalmente tenemos a México que hoy celebra su constitución de 1917 en un momento en donde se pretende hacerle algunas reformas con base en la historia en el conocimiento y en la popularidad y miren aquí hay varios puntos que merece que se escuchen porque se ven bien bonitos en el texto pero a la hora de cumplirlos de verdad que algunos se ven bastante difíciles de realizar y otros más podrían llevarnos a retrocesos de no años décadas en este país ¿qué podemos hacer? miren mexicanos lo mejor es que deberíamos hacer sociedad dejemos de lado la ignorancia y empecemos a cuestionar todo incluso hasta en lo que estamos de acuerdo hay veces que esas ideologías que nos han acompañado por varios años deberían de ser exploradas que nuestras decisiones en las urnas sean el resultado del conocimiento y no solo de lo que nos diga el candidato porque ya no lo conocemos porque entre lo popular y lo real hay un mundo de diferencia porque miren si a popularidad vamos ¿qué tan popular es el azúcar? muchísimo ¿no? pero causa más daño que de las drogas más peligrosas así es que abusados mexicanos disfruten el puente y ¿qué les parece si mañana podemos empezar a hacernos un gramo más inteligentes más reflexivos más empáticos y sobre todo hay que trabajar en equipo hay que trabajar en sociedad vienen momentos bien complicados y depende de nosotros el futuro que todos nos querramos dar y de esto y más quiero platicar con mis compañeros ¿cómo estábamos los días? ¿cuánta elegancia señores? la de Francia la familia completa en su casa al ser día festivo no se merece menos exactamente justo lo que te iba a decir yo de todas estas reflexiones que acabas de hacer yo me quedo con la mejor feliz puente familia vámonos a descansar vámonos el cafecito algo de perdiz es interesante lo que viene como aquí lo hemos peleado no solo le creamos por lo que nos dicen hay que estarlos cuestionando constantemente si sobre todo hay que participar hay que estar ahí no se vale luego quejarse si obviamente si no participaste si no te enteraste cuáles son las propuestas y si solo le dices que sí a los candidatos y mire vamos a otras noticias porque este sábado vaya susto el que se llevaron los asistentes a un espectáculo que estaba organizado por la Secretaría de Defensa Nacional y es que miren el helicóptero de la Fuerza Aérea de repente pasa muy cerca de la bandera y la rasga esto ocurrió en el campo militar número uno por fortuna el percance no pasó a mayores pero si fueron segunditos en donde todos aguantaron la respiración porque no sabían que iba a pasar wow es que sabes que evidentemente la bandera con todo respeto a nuestro lábaro patrio sin embargo pues es lo de menos el problema es que hubiera desestabilizado el rotor del helicóptero y hubiera ocasionado un accidente en el que perdieran la vida personal de nuestro ejército y quienes estaban allá abajo imagínate no por supuesto que es sustante pero bueno ahí es donde la pericia y también bueno las condiciones meteorológicas no ayudan nada donde si hay que poner mucho mucha atención mexicanos a ver si yo voy a pagar un viaje voy a pagar la vacación y mi vida va a depender de un tercero por favor es bien importante que no escatimen de las preguntas que tengan que ver con la seguridad imagínense nada más varias personas rentaron un camión porque querían venir de Guadalajara a Puebla iban a pasar por la Ciudad de México todo iba bien de no ser porque al chofer que supuestamente estaba bien preparado pasó por un bajo puente y vean nada más era un autobús de dos pisos yo al principio pensé que era un turibús porque estaba convertible no vamos a ver la estera ahí quedó el techo imagínense nada más lo rebanó totalmente hablando de accidentes pudo haber decapitado a las personas que iban arriba bueno y nadie perdió la vida 16 personas resultaron lesionadas dos tuvieron que ser hospitalizadas por fortuna nadie pero que crees el chofer que le pasó no sabemos porque se peló es que es increíble porque lo que quiero decir es que ni siquiera tuvo la menor duda él pensaba que si pasaba y pasó a toda velocidad o sea me imagino él tratando de pasar a ojo de buen cubero no yo creo que si largo pero a 90 kilómetros por hora 80 kilómetros ni siquiera dijo ay me voy despacito por si no por fortuna no pasó a mayores y yo le tengo un aviso a la novia o a la esposa o a la futura de este chofer no le crea lo del tamaño es bien wey para calcular no vaya a ser ay que cosa no le sabe calcular oye finalmente una buena noticia que tiene que ver con tu área México 2026 va a ser la sede inaugural del mundial el azteca va a recibir el primer partido del mundial es correcto de tirar vascula de estar como ya sabes con las peleas pues ya vamos a tener un partido de mundial aquí hay que comportarnos a la altura y Guadalajara y Monterrey felicidades para las dos sedes que van a tener varios partidos y que la selección nos quede bien pero bueno hasta aquí las noticias gracias por iniciar con nosotros y que les parece si vamos a un avance del tema del día gracias mi queridísimo Enrique y familia se han visto cientos y cientos de objetos voladores no identificados por todo el mundo pero a ver ahí les va algo ¿sabían ustedes que una de las cámaras del Centro Nacional de Prevención de Desastres justo la que apunta directamente al Popocatépetl ha registrado muchísimos muchísimos objetos luminosos que al parecer entran volando al cláter del volcán vamos a ver mira ahí estamos viendo las imágenes yo en lo personal si tuve una experiencia viendo justo los volcanes como se alineaban muy parecido a lo que estamos viendo en este momento como se alineaban pues objetos voladores no identificados y de repente cambiaban la alineación a una diagonal y de repente a otra de repente se pone en un solo plano y de repente desaparecieron yo lo único en este universo desde luego sería una locura pensar que somos los únicos claro que no pero bueno vamos a ver qué opina la gente nos gustaría que nos escribieran a nuestras redes sociales para leer algunas de sus preguntas la verdad yo creo que mis ojos no vieron tan mal yo creo que somos un gran mito de arena en esta galaxia totalmente pero qué opina la gente vamos a ver vamos a ver José por qué no nos revelan oficialmente la existencia de los avnus desconozco pero pues a final de cuentas también uno está falto de toda esa información y únicamente uno tiene dudas y hay una gran incógnita de que en este universo tan grande también seamos nosotros el único planeta está con vida realmente yo siento que no existen yo creo que son puros mitos que la gente de repente dice ay vi descubrí o x pero pues en realidad no creo que exista yo pienso que es para no generar como causa en la sociedad y se trata de evitar dar esa información para mantenernos a todos nosotros más tranquilos y calmados para mí no existen porque realmente para creer es que tú realmente lo veas pero pues no es totalmente negativo falso yo creo que puede ser por prevención por para no afectarnos a nosotros por una guerra y algo fuera de lo normal ignoro no sé por qué lo hacen pero ¿cree que existen los softwares? pudiera ser pudiera ser exista vida en otros planes está tan grande el universo que no somos nada o sea si es tan grande el universo ¿por qué no dicen que sí existen? eso solamente como dicen los Estados Unidos los americanos secreto de Estado bueno ya vimos qué opinan en la calle nuestra familia pero nuestras redes sociales también están comentando con el hashtag para mí los ovnis y de hecho aquí tengo unos comentarios vamos a leerlos aquí completamente mío dice Luis Vargas para mí que no nos revelan la existencia de extraterrestres porque causaría pánico para muchas personas también tenemos otro comentario de Laura y Beth Cota que dice los extraterrestres no existen simplemente son viajeros del futuro que nos visitan en sus naves y familia recuerden que así como ellos ustedes también pueden seguir con nosotros comentando con el hashtag para mí los ovnis en redes sociales exacto ustedes qué opinan y más adelante no olviden que va a estar Jaime Maussan en vivo y en directo con nosotros para hablar de ese tema tan interesante y continuamos con más ¿no? aquí en esta vez familia ay qué emoción porque a partir de esta mañana nos acompañará el auténtico príncipe de los sueños quien nos traerá el mensaje astral más poderoso de la televisión mucha atención para saber qué nos deparan los astros en la salud en el dinero y en el amor familia con el gran Jan Carlos bienvenido Jan muchas gracias Cami bienvenido Jan Carlos muchas gracias y a toda la familia que te recibe pues adelante gracias familia de sale el sol qué placer qué honor estoy agradecido bendecido estoy feliz contento de poderte traer el mensaje astral más poderoso de la tele y por qué no iniciar con el fuego iniciar contigo Aries hablemos de tu salud es momento para enfocarte en tu salud física mantenerte activa activo en el amor los arianos en esta jornada pueden sentir mucha renovación en todas sus relaciones es muy importante comunicarte claramente con tu pareja en el dinero es momento para tomar decisiones financieras que sean prudentes Tauro en la salud quiero recomendarte que prestes una especial atención a tu salud emocional y todo estará bien en el amor por favor las relaciones pasan a ser estables satisfactorias durante esta jornada en el dinero es un buen momento para la planificación financiera a largo plazo cuida el dinero por favor te lo pido en tu salud quiero aconsejarte que prestes una especial atención al cambio de hábitos a los cambios alimenticios al descanso adecuado por favor te lo encargo mucho mientras que en el amor hay oportunidades para ti avanza con confianza diviértete pasa la increíble y en el dinero en este periodo están habiendo cosas satisfactorias ay 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 me voy contigo que eres del signo de cáncer bueno mi querido cáncer que voy a decirte cuida tu salud emocional siempre cuidar las emociones saca habla busca el equilibrio en el amor las relaciones pueden ser bastante emotivas pero todos tus sentimientos son profundos en el dinero que quiero aconsejarte en esta jornada que seas cauteloso sé cauteloso con tu dinero busca tener buenas decisiones financieras inclusive asesorarte con alguien Leo que buen momento para ti porque es momento para enfocarte en tu salud física haz ejercicio muévete mueve la energía mueve el cuerpo en el amor tus relaciones se vuelven más apasionadas y gratificantes en esta jornada el dinero está lleno de oportunidades para ti aprovechalo diviértete pásala bien Virgo que momento porque tu salud es momento de prestarle una especial atención a establecer tus nuevas rutinas en el amor hay oportunidades de conexión con esa persona que te interesa ser reflexivo pero en el dinero este es un periodo de organización financiera planifícate para que todo te salga bien mi querido Libra venusiano del amor es importante que busques el equilibrio en cuidar tu salud mental cuidado con lo que piensas el amor trae armonía trae equilibrio trae nuevas cosas para ti en este tiempo el dinero quiero aconsejarte que seas prudente quiero aconsejarte que busques la armonía entre lo que gastas y tus finanzas Scorpio presta mucha atención es un buen momento para enfocarte en la salud emocional que te dice el corazón tu energía interna en el amor hay mucha intensidad mucha pasión mucha carga de adrenalina en el dinero quiero aconsejarte que seas cauteloso con tus decisiones porque es un tiempo de muchos gastos Sagitario bien quiero mantenerte en vilo para que busques el equilibrio entre el descanso y el cuidar tu salud cuida tu salud adecuadamente el amor es una aventura recuerda vívela con entusiasmo sobre todo en este periodo que el amor está en alza el dinero para ti Sagitario es un buen momento para buscar nuevas oportunidades recuerda que tú naciste para ser libre financieramente y siempre hay que estar buscando nuevos horizontes Capricornio en tu salud mantén la disciplina física a veces perdemos el hábito perdemos la costumbre de hacer de darle seguimiento a nuestras rutinas pero luego lo volvemos a recuperar porque aquí estoy para recordártelo en el amor hay mucha estabilidad mucho compromiso para los solteros y solteras que están en búsqueda del amor están en un periodo de buena suerte en el dinero quiero aconsejarte por favor que tomes decisiones financieras sabias y pensando siempre en el futuro Acuario para ti en la salud es un buen momento para enfocarte en la búsqueda de actividades que te proporcionen bienestar emocional que te hagan feliz que te hagan sonreír en el amor la originalidad y la libertad en tu relación amorosa puede darte grandes satisfacciones en el dinero para ti quiero decirte mi Acuario que hay innovación en todo el ámbito financiero busca nuevas metas porque las vas a encontrar están dentro de ti están a tu alrededor Pisis último signo de esta jornada y yo quiero recomendarte que prestes una especial atención busca en tu mente busca en tu intuición busca el equilibrio emocional cuídame tu salud por favor te lo pido lo más importante es la salud recuérdalo el amor tu lado sensible lo estás mostrando muestras compasión en tus relaciones amorosas eso me gusta porque eso habla bien de ti habla del gran ser humano que eres en el dinero es un momento propicio para la creatividad financiera conectas con tus valores personales y eso te hace ser una mejor persona estoy muy feliz de que me acompañes cada mañana a partir de hoy aquí con mi familia mi casa sale el sol son de cuentanitas señoras y señores que Kate del Castillo alza la voz y se pronuncia en contra de las corridas de toros este tema el día hoy la de aniversario por cierto ha generado muchísimas polémicas divide opiniones fíjate que apoya las campañas que quieren poner un punto final a esto pero su hermana estaba ahí en la corrida de toros vean Kate del Castillo alzó la voz en redes sociales en contra de las corridas de toros en México y horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado de Circuito permitiera a la Plaza de Toros México de nuevo continuar con dicha actividad las corridas de toros son una mancha en México para la reputación del país donde yo nací donde crecí y una vez que se terminen estoy segura de que todos tenemos un motivo más de celebración y que todo esto va a pasar a la historia la actriz resaltó lo importante que es frenar una actividad en la que se hiere o se mata a los animales en una de las corridas este domingo pasado uno de los matadores falló falló tres veces al tratar de matar al toro con su espada al toro lo tuvieron que sacar arrastrando de la plaza vivo todavía para que después lo destazaran a puerta cerrada yo no me puedo ni imaginar lo que ese animal pudo haber sufrido además dijo en claro que las protestas contra las corridas de toros continuarán hasta que se prohíban en México casi el 60% de las personas que quieren terminar con este grotesco espectáculo hicieron un requerimiento para parar este baño de sangre en la plaza de toros México no vamos a parar de pelear hasta que este sangriento deporte sea cancelado en México en todo México soy Marco Mejía la vida brilla más cuando sale el sol hay mucha polémica al respecto totalmente nos podríamos pasar debatiendo ojalá que sea un tema del día en otra ocasión para ahorita pues no entrar en esos detalles a mí no me gustan las corridas a mí tampoco me gusta cómo matan a los animales entiendo los conocedores sus otras posturas y su explicación a mí no me gusta y la generación de empleos y todo lo que tú me digas todo eso lo comprendo y lo respeto exactamente pero bueno lo curioso del asunto como decías Gus que mientras Kate del Castillo se muestra furiosa y pues con dolor su hermana Vero del Castillo estuvo este fin de semana en una corrida de toros disfrutando del evento es lo que decíamos son diferencias de opiniones y hay controversia por eso en el país ya se había logrado que no se hicieran se hizo todo un proceso pero a la mera hora pues no dejaron muy claro porque lo cerraron entonces o sí o no legalmente sí o no yo no sé cómo vaya creo que en España en parte de España ya se prohibió entre las corridas de toros sí hay en varios lugares pero pues unos quieren como dice Kate que en todo México estén prohibidas y he escuchado que en Portugal he escuchado no me consta que las corridas son sin matar al animal solamente ole ole sabes que aquí debería de preguntarle a Jaime Maussan él es un experto en todo y está aquí Jaime Maussan con nosotros él es un experto de la fiesta taurina de la fiesta taurina ay no sabía que también le sabe no pero expertazo Maussan ya le estoy viendo al maestro Maussan aquí oigan y dándole vuelta a la información te cuento señoras y señores que Paquita la del barrio manda un mensajito a Belinda sobre las canciones del mal de amores y revela como recuerda al hombre que le inspiró tanto sexto rata de dos patas Paquita la del barrio se presentará en concierto junto a la sonora santanera el próximo 18 de febrero en el Auditorio Nacional para cantarle al amor y desamor el amor es lo máximo y no lo digo por mi sino para toda la gente es que uno es de carne y hueso entonces tanto el hombre como la mujer necesitan estar de acuerdo a pesar de tantos años cantándole al desamor Paquita la del barrio reveló que también pasó momentos muy felices con una de sus exparejas en la Focata Norteña conocí a mi marido y era mesero entonces pues ahí llegó con sus compañeros ahí con el tío Plácido y ahí lo conocí y les cantamos y ya pues me echó un ojito le eché el otro y nos entendimos mi marido y yo hasta que terminamos casados era una persona maravillosa tú lo conociste ¿verdad Paco? sí extraña la compañía y el apapacho de Alfonso Martínez a pesar de que también le dedicó varias canciones que a la fecha son sus grandes éxitos hacíamos una vida muy bonita por él con la ayuda de él desde luego puse una fonda ya después la quité y nos fuimos al amanecer tapatío a trabajar éramos felices éramos felices pero ya se acabó todo eso con la voz de la experiencia Paquita la del barrio mandó un mensaje a Belinda tras sacar el tema cactus que al parecer se refiere a Cristian Nodal yo creo que no tiene caso derramar una lágrima por alguien yo todo eso me ha tocado y no me queda no me queda nada de eso así es que ahora he pensado que no voy a ir a llegar por nadie y es que están jóvenes pues menos tienen la facilidad de buscarse otra persona ya su salud ha mejorado y los problemas en la cadera han disminuido cuando me paro es cuando me duele sí pero este ahí la lleno todos los días sale el sol Froyo Machuca que pasa o sea su historia es muy interesante de hecho aquí en imagen se transmitió la serie sobre la vida de Paquita pero yo no estoy de acuerdo en alguien o sea creo que no debes llorar muchos días pero llorar un mal de amores es muy común y es muy sano también y es sano porque se van cerrando las heriditas ella dice que ni una lágrima más porque bueno pero ustedes echen su lagrimita pero no más de tres días pero Paquita tiene 45 años chillándole pues sí porque le dolió mucho la traición oigan la banda Backstreet Boys está en tierra mexicana hizo realidad el sueño de sus fans al presentarse con gran éxito en la feria de León Guanajuato donde la vida no vale nada decenas acamparon para tener el mejor lugar en el concierto y así así nos recibieron los Backstreet Boys en la feria de León Guanajuato oye que le encanto están llevando claro es de toda esa época como dices de las boy bands y ellos tuvieron un súper éxito NSYNC Backstreet Boys Menudo en fin fue toda esa época Menudo fue el más importante de habla hispana y creo que estos chavos de habla inglesa NSYNC también entre los dos NSYNC y Backstreet Boys pero bueno pues qué bueno que estuvo bueno el concierto qué bueno que invítenos a León vamos a hacer una vueltita allá al Palenque claro háblale a Pepillo como dices le voy a hablar a Origen que nos invite Origen oigan y Yuri Día tuvo dos exitosos conciertos en el Auditorio Nacional que es una voz inconfundible Ángela Aguilar ya ven que son amigas y se llevan bien fue una invitada especial y vean el emotivo momento donde presentó a su hijo Benicio que agonía así que quédale la bienvenida Benicio oye me encanta la voz de esta mujer qué padre que haya presentado a su bebé eso habla de la felicidad que tiene como mamá y con su pareja toma usar maestro gracias Gus estamos muy contentos de recibir en Sal del Sol a la máxima autoridad en materia de avistamientos de lo que podrían ser seres del espacio u otras galaxias el señor Jaime Maussan bravo maestro muy bien ¿cómo estás? muy bien ¿sabes qué gusto me da recibirte en el Foro de Sal del Sol? sé que te vamos a tener continuamente más seguido para platicar de este y muchos otros fenómenos pero me arranco rápido y me meto en materia ¿qué son estas nubes en forma de ovni que hemos estado viendo? fíjate que cada vez es más frecuente estos videos que recibimos de formaciones en el cielo que uno se pregunta ¿son ovnis que parecen nube? o son nubes que parecen ovnis se habla mucho de estas nubes que se forman en las montañas pero en este caso por ejemplo en California no fue en las montañas fue cerca de la costa y tú puedes ver esto que pues realmente es extraordinario lo vieron muchas personas lo grabaron tú dime ¿es una nube o es una nave? pues parece más una nave ¿no? una nave camuflajeada de nube porque yo creo que tienen esa tecnología fíjate bien esta fíjate cómo se mueve tú dime si eso es una nube o es una nave una nube no se mueve así wow ¿no? sí parece más nube que nave pero no no hay nubes que se muevan que giren mira se argumenta mucho que podría ser una nube lenticular sí pero las nubes están en las montañas debido a la diferencia de temperatura sube el aire frío y entonces se van conformando se van haciendo densas pero muchas de estas no están donde hay esta fue si no me equivoco fue en Indiana creo mira estas son extrañas bueno esa es una locura esa es una locura sí fue en Turquía parece hasta inteligencia artificial Turquía hace un año poquitos días antes del sismo entonces la gente allá empezó a considerar que había sido una especie de señal o de aviso porque luego ocurrió también en Marruecos pero mira mira esta en Rusia tú dime es una nave o es una nube totalmente oiga maestro ya a ver desde cuando existen estos fenómenos o este fenómeno de estas nubes y si pudieran hablar desde siempre pero que tengamos evidencias tan claras como estas que nos ponen en duda es muy reciente es a partir de que las personas empezaron a captar pues estos estos fenómenos y a preguntarse si realmente se trataba de naves que estaban las naves pueden generar vapor y ocultarse y hemos visto que muchas de estas enormes mira que belleza de fotografía está impresionada es un verdadero poema esa es una nave es una nube que piensan que piensa la gente que nos está viendo son nubes o son naves tengo otra duda que nos querrían decir si pudieran hablar que nos estarían advirtiendo o diciendo que nos estarían diciendo que estamos aquí que no están ustedes solos que debemos integrarnos a un universo pensante inteligente esta si no me equivoco es una a ver déjame ver si es una nave rectangular tú has visto nubes rectangulares no bueno eso no puede ser esa parece de caricatura parece el coyote queriéndose esconder del correcaminos o sea oiga don Jaime y por qué después de tantos años y tantas evidencias no nos revelan los medios o los gobiernos oficialmente la existencia de estos ovnis porque desde un inicio los Estados Unidos que recuperó las primeras naves empezó a desacreditar el tema los científicos rápidamente dijeron no pueden llegar desde lugares lejanos del universo aquí a la tierra en poco tiempo no pueden entonces se empezó a hacer toda esta desacreditación por parte de los medios de los científicos y de los gobiernos se ridiculizó el tema y desafortunadamente por esto pues han pasado más de 50 60 años y hasta ahora nos estamos dando cuenta que todo era verdad tú sabes que David Gross declaró que Estados Unidos tiene naves y tiene cuerpos extraterrestres y entonces ahora los congresistas de Estados Unidos trataron de hacer una ley para abrir todo esto y no los dejaron y entonces ahora están furiosos porque dicen la gente no tiene derecho a saber la gente es la que nos pagan con los impuestos ¿por qué no van a tener derecho a saber? entonces ahora hay una división en el Congreso de Estados Unidos donde unos están luchando por la verdad la apertura y otros para que se mantenga el estatus quo y es que hay enormes intereses eso es lo que quería hablar hay enormes intereses ¿cuál es el interés que tú crees primordial para que haya esa resistencia a democratizar la información en torno a este fenómeno? uno la retroingeniería les ha permitido a los Estados Unidos a desarrollar tecnología especialmente con fines bélicos que le ha dado una ventaja estratégica con respecto a todos sus rivales y dos ¿qué pasaría si esta tecnología la energía que utilizan estas naves se pusiese a disposición de los seres humanos? seguramente sería una energía gratuita no sería necesario utilizar el petróleo y cambiaría nuestra vida por completo pero hay intereses y hay gente que no quieren que esto ocurra quieren que todo siga igual pero estamos muy mal mira ahorita mismo hay incendios en Chile hay tormentas en Estados Unidos hay grandes nevadas en China y en otros lugares de Asia o sea el clima está verdaderamente como nunca antes podríamos entender de alguna manera mucho mejor los fenómenos naturales que se están dando hoy en día en nuestro país digo en nuestro país en el mundo por el calentamiento global por el cambio climático también con la con la visita de estos seres podrían darnos información clave ellos mismos han acelerado su presencia aquí por esta situación yo creo que también existe no te voy a decir que estén muy preocupados pero de alguna manera somos seres inteligentes que nos desarrollamos y estamos yendo al suicidio debemos estar en alerta roja estamos en un modo de suicidio tenemos que cambiar nuestra actitud claro y creo que la presencia de ellos nos va a ayudar a cambiar esta actitud es justo lo que le quería preguntar a mi porque muchas personas temen encontrarse con algún ser ¿no? fuera de este planeta y demás quisieran ayudarnos realmente ¿no? no es que nos quieran conquistar no es que nos quieran matar no es que nos quieran comer realmente quisieran ayudar yo creo que quieren que nos integremos ayudarnos no lo sé lo único que quieren es darnos la oportunidad de evolucionar es lo que yo creo que tengan otro interés realmente no me parece o sea hay tantos mundos que visitar tantas cosas que hacer en el universo somos uno más de todos los planetas habitados sin embargo bueno hemos logrado un desarrollo hemos logrado inteligencia tenemos una civilización y desafortunadamente por ceguera nos estamos dirigiendo hacia un barranco muy grande donde vamos a caer y no nos vamos a poder levantar es muy grave lo que está pasando pero hay solución y la solución está en un cambio mental de todas las personas creo que este fenómeno nos da esa oportunidad de cambiar de evolucionar de comunicarnos con ellos de aprender claro ¿no te encantaría un mundo así? totalmente es que tiene toda la razón porque a partir del entendimiento o de la apertura a este fenómeno podríamos entender muchas cosas que nos incumben a nosotros que son el comportamiento de nuestro planeta hacia donde vamos y dejar un tanto los intereses sumamente personales y capitalistas para entender un poquito más lo que sucede entiendo querido Jaime que vas a tener una conferencia de prensa muy pronto el próximo lunes en Lima en Perú en el Hotel Sheraton invito a todos los medios que quieran asistir la vamos a transmitir en vivo por Mausante B para que por favor la vean la comenten al día siguiente porque vamos a mostrar nuevos seres que fueron encontrados en las minas de diatomea en Nazca y Palpa en Perú que son impresionantes tú ya te los mostré sí los vimos detrás de cámara impresionantes ya lo hemos visto son aliens es lo que les puedo decir son aliens y el Ministerio de Cultura está mintiendo y lo vamos a demostrar el próximo lunes porque vamos a anunciar algunas cuestiones legales que van a le van a dar la vuelta al mundo Jaime Mausán ¿cuántos años estudiando a los objetos voladores no identificados? 40 años este año ¿y por qué cree que haya tanta gente que todavía no crea en estos seres? porque es muy fácil ser escéptico lo difícil es investigar lo difícil es involucrarse y les da miedo a muchos les da miedo otros temen perder el control no sé cómo va a ser el mundo pues sí tienen que cambiar tenemos que cambiar este planeta y aquí está la gran oportunidad de evolucionar están aquí todos los días ya verán los videos que les voy a traer todo el tiempo los pilotos comerciales están viendo estos naves todos los casi todos los días oiga maestro ¿y cuándo fue su primera experiencia? ¿la recuerda? ¿hace cuántos años? ¿dónde estaba? ¿cómo fue? bueno estaba yo era un niño en Acapulco vi una nave semi transparente pero nunca lo comenté porque ni tenía cámaras ni videos ni nada y luego en el 91 vi también un objeto aparentemente cilíndrico que volaba ahí sobre las lomas de manera perpendicular y luego me ha tocado ver muchas otras muchas otras cosas porque te costumbras a ver el cielo si ustedes se ponen a ver el cielo constitucionalmente van a ver cosas o las van a grabar claro y es uno de los grandes cambios hace rato que hablábamos ¿por qué ha cambiado tanto? ¿por qué? por las cámaras en los celulares claro o sea eso le dio una dimensión diferente la gente está viendo a una normalidad casi casi la gente está viendo el cielo claro como no lo veía antes la gente se da cuenta que a lo mejor esto sí es verdad hay mucha gente que está en la duda pero pronto se va a quitar este va a ser un año determinante tanto en Estados Unidos como lo que está ocurriendo en Perú y en Perú la sorpresa que les voy a dar el próximo lunes a las 9.15 de la mañana tiempo de la Ciudad de México si les da tiempo de comentarlo va a ser una conferencia de prensa en vivo donde se van a mostrar estas imágenes estos seres y también se van a anunciar algunas cuestiones en Perú que van a explotar es importante porque estabas metido en un entorno legal político que se volvió todo un huracán apenas hace unos meses mira hace unos días detuvieron unas momias unas artesanías en el aeropuerto de Lima en el Jorge Chávez y estas ellos las utilizaron para decir todas son iguales todas son artesanías la Universidad de Ica los investigó por cuatro años tú crees que 11 científicos que firmaron una carta reconociendo que son auténticos están equivocados gracias nos vemos mañana en la ciudad en la ciudad en la ciudad